El Espíritu Santo La pasé súper bien, me acabo de bajar de la tarima ahora mismo y nada, muchas cosas buenas pasando venimos con el álbum ya mismo por ahí Living in the Future, Viviendo en el Futuro vienen saliendo muchas cosas con colaboraciones de discos que van a estar saliendo durante el año de diferentes compañeros, colaboraciones y vamos a tener un año bien activo y amando y cuando me vienes a ser una amiga que me amó y me vienes a ser una amiga que me amó y cuando me vienes a ser una amiga que me amó Living in the Future, Viviendo en el Futuro Living in the Future, Viviendo en el Futuro Living in the Future, Viviendo en el Futuro